bien 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 hola mis amigos vamos a ver qué es lo que vamos a hacer hoy que es lo que vamos a inventar hoy a la galleta de almendras con avena no hace un pique sal sin amos canela vamos a ver 2 cucharadas de aceite de coco 1 cucharadita de verdes ol vayan anotando vainilla vainilla con esto es que yo lo voy a endulzar eso con esto no se le echa azúcar no es el azúcar que lleva atención a la persona de diabetes y cosas así que pueden comer este tipo de galletas esto es y la verdad yo ya la moló ok esta es la vaina de almendras como voy a hacer bastante para llevarles a mis hermanos voy a echar dos tazas con una taza de arroz que más sigue el proceso de licuare como voy a poner esto que lo van a hacer vamos a poner aquí ¿cómo se llama eso? la gente la gente se llama ok vamos a ver como se llama ahí está eso es lo que va a proporcionarle el azúcar que necesita las galletas son bien ricas estén pendientes del video se las recomiendo hasta que finalice para que vean como queda la galleta entonces aquí en esto se le va a poner el carabito de canela canela ok eso es la sal sal rosada y maravilla si sal y maravilla sal y maravilla ok un poco muy salado para que toquen y el polvo de horneada polvo de horneada ahí vamos a ver el polvo de horneada una una cucharadita una cucharadita ahora me la preparé aquí le voy a agregar el huevo para que pueda recuarte un poquito de jengibre jengibre también eso es agua o aceite de coco ya en el hay y hay hay y me dañe el video, así que ella está colaborando conmigo, muchas gracias suelta las nueces, para luego ligar la verdad ok 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora se le agrega este Hay que quitar el azúcar Ajá Así para sembrar La azúcar natural Pero... ¿Qué? ¡Gracias! 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 Ya te voy a hacer Las galletas Después de que te vean ¡Bien cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! muy bien, muy bien, vayan copiando ahí una pasta de jabón, no, una pasta de jabón, no, una pasta pasta espesa pasta espesa, si muy bien, se ve que va a quedar buena un poquito de arena ahorita me como yo por lo menos 15 galletas son de dieta, no puedo comer de 15 ahora vamos a empezar a hacer las bolitas muchas bolitas muchas bolitas, muchas galletitas muchas bolitas, muchas galletitas muy bien esto te lo vas a hacer en dos partes en el horno eléctrico o en el horno de letufa solamente en letufa o en el horno de letufa o en el horno de letufa o en el horno de letufa y media galletita o hago una bien grandota ahí van quedando las galletitas parece incoponente después de listas las galletas se va a meter al horno que ya tiene 10 minutos encendido el horno para que se vaya calentando aproximadamente que tiempo se le da qué tiempo 2 12 minutos ok vamos a sacar la de los ahora las visitas ya se le dio 15 minutos se le dio i bien, ya aquí están terminadas las galletas la voy a acompañar con un poquito de leche, puede ser leche de amendra o leche de latte y ahí pueden ver las galletitas se las recomiendo primero muy buena con un poco de leche no se olvide de suscribirse al canal, denle like al video, compartan y si quieres colaborar con vosotros, le da ahí el corazoncito ya ustedes saben, espero les haya gustado el video bye bye